1, 2, 3 Bueno es un gran gusto para Canal 11, para su servidor, para su servidor lo digo dos veces tener la oportunidad de conversar con Juan Manuel Serrat como suele, yo siempre digo que si pudiéramos ver a Juan Manuel Serrat para agradecerle lo que ha hecho por nosotros bueno esta es una buena oportunidad Juan Manuel Serrat, muchas gracias agradecer lo que has hecho por nosotros, va a soñar, entristecer, no sé estar contigo, pensar la vida muchas gracias por la posibilidad de la conversación me alegro mucho de haber podido ser útil, para acompañar a la gente, para hacerle soñar a la gente en algún momento hacerla reflexionar, pero que vaya por delante, mis intenciones no han sido, mis intenciones han sido sencillamente hacerme soñar a mi, echar para afuera mi pensamiento, escribir, yo creo que normalmente cualquier de los que trabajamos con la palabra, con la música, lo que queremos antes que cualquier otra cosa es expresarnos luego necesitamos que estar acompañados evidentemente en aquel esto, y es fantástico cuando esto que tú has enviado a vivir, ese eco de amor se vuelve para ti se cuentan historias o que es lo que se cuenta, se cuenta la vida, cuando escribes, cuando cansas, que se cuenta o tu propia vida sí, hay de todo, hay de todo, hay de todo, seguramente si uno no tuviera cosas vividas no podría contar porque incluso en aquellas cosas que uno inventa, está lo que vivió, hay perfumes de los que vivió, de lo que vivió, ambientes de los que vivió dependiendo de que el personaje sea otro de las cosas que haga otra yo creo que lo que uno cuenta fundamentalmente hay todo lo que nuestros sentidos nos cuentan a nosotros todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que, las pieles que tocamos los calores que nos llegan, todo absolutamente, los sentidos están en el sentido y luego creo que para, que todo contador, todo contador tiene evidentemente una habilidad para poder hacerlo sin esta habilidad, que puede ser algo intuitivo o algo elaborado, ¿no? sin esta habilidad es imposible transmitir nada, y luego también sin trabajar eso es el plan de desencayar a la gente, pero yo creo que en el trabajo de cualquier creador, grande o chico hay mucho de trabajo, hay mucho de cada día, hay mucho de meterse, de pelearse con las palabras y de enfadarte con las músicas, o con los colores, o con las imágenes hay mucho de pensar hasta que llegue, ya no sé, soy capaz de hacer nada hay mucho de enfrentarte con la hoja en blanco pero bueno, esto es parte recuerdo, yo creo que un día en una entrevista, de esas muchas que has concedido pero hace algún tiempo, en ese lugar, hace algún tiempo la leí y me llamó mucho la atención porque te preguntaban algo así como, ¿y a usted de dónde le llega la inspiración? y tú dices, espera, ¿no era mi inspiración? mangos, me tengo que levantar la siente a trabajar y dejar los hijos ¿esta vida cotidiana rompe con lo que es el trabajo del artista o se mete al trabajo del artista? no, yo creo que forma parte además yo nunca encontré que hubiera ningún antagonismo entre llevar a mis hijos al colegio o hacer el mercado, que a mí me gusta, me gusta mucho ¿no te detienen cuando vas a hacer el mercado? ya eres parte del decorador ¿sabes cuando me detienen? es que es cosa de la tecnología o sea, en mi barrio, se ahorra, mucho cariño mucha tranquilidad, nadie me molesta, nadie me apreta pero el día que salgo en algún programa de televisión